Tren Maya, reporte integral Tramo 5 Sur, 13 de febrero de 2023. El Tramo 5 Sur del Tren Maya se extiende de Playa del Carmen a Tulum, en el estado de Quintana Roo, a lo largo de 67.7 kilómetros de vía doble electrificada. Cruza por dos municipios y seis localidades de la Riviera Maya, donde los pasajeros podrán ascender y descender en dos estaciones, una ubicada en Playa del Carmen y otra localizada en Tulum. Del total de la vía en el Tramo 5 Sur, 25.6 kilómetros son de terraplén y 42.1 kilómetros son de viaducto elevado, que se construirá con ingeniería de última generación para proteger el suelo cárstico, así como cenotes, cavernas y ríos subterráneos. El viaducto elevado se soportará sobre columnas y pilotes herméticos, instalados bajo estrictas medidas de seguridad, que evitarán derrame de materiales e impedirán contaminación del manto acuífero. La obra incluye un puente atirantado de alrededor de 290 metros, por el cual cruzará el Tren Maya salvaguardando la cueva conocida como Garra del Jaguar. El Tramo 5 Sur comprende más de 50 obras complementarias, como pasos de fauna y vehiculares, así como una base de mantenimiento para la vía en la zona de Chemuyil. También se prevé una subestación tractora, como parte de la infraestructura que se construye para conectar al Tren Maya con la red eléctrica y dar seguridad energética a la península de Yucatán. El armado de vía en el Tramo 5 Sur requerirá 1.464.000 metros cúbicos de balasto, 240.000 durmientes y 14.000 toneladas de riel. Hasta ahora se han generado 6.500 empleos en esta parte de la ruta del Tren Maya, sobre todo con mano de obra local. A través del Programa para el Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, se intervienen sitios como Tulum y Muyil. También se trabaja en el rescate e investigación de cuatro nuevos sitios. La Cueva Garra del Jaguar, la Cueva de las Manitas, donde existen pinturas rupestres, la Cueva Ocho Balas y el complejo arqueológico denominado Pamul II. Quienes desciendan del Tren Maya podrán admirar estos sitios a través de senderos ecoarqueológicos, donde la grandeza cultural va de la mano con la riqueza natural. En la zona de Tulum avanza el proyecto del Parque Nacional del Jaguar, una superficie de 1.000 hectáreas para resguardar vestigios arqueológicos, la flora y fauna del lugar y mejorar la experiencia de visitantes. A este Parque Nacional se suman acciones como la reforestación del Programa Sembrando Vida, que son parte de la responsabilidad ambiental de la obra del Tren Maya. En el Tramo 5 Sur, los pasajeros del Tren Maya disfrutarán lugares de naturaleza deslumbrante, propios de la Riviera Maya, como cenotes y playas paradisíacas. También contarán con el calor humano de la región, que es parte de la grandeza humana del sureste mexicano. Faltan 311 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023.